Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina, yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una riquísima tarta de manzana crujiente o crumble de manzana, con una masa que no vais a necesitar dejarla reposar en la nevera y que está absolutamente deliciosa, muy fácil de hacer y que el resultado es más que riquísimo. No os perdáis la receta y quedaros hasta el final que ya lo vais a ver. También os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo. Que me regaléis ese dedito arriba si os ha gustado la receta y que no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana, a primeros de semana en la receta salada y para el fin de semana siempre la receta dulce, así que no os la perdáis y ahora comenzamos. El relleno de la tarta lo vamos a preparar con manzana, yo tengo aquí un kilo de manzana y voy a utilizar de la variedad Golden. 100 gramos de azúcar, una cucharada de zumo de limón recién exprimido y media cucharadita de canela en polvo. La canela es completamente opcional pero a mí me gusta que le dé ese toquecito de canela tan rico. Lo primero que vamos a hacer es pelar las manzanas y luego las trocearemos en trocitos ni muy grandes ni muy pequeños. Os tengo que comentar que si se oye de fondo gotear, es que está lloviendo, entonces se oye la lluvia y la verdad que hoy apetece hornear. Una vez pelada la cortamos en trozos y desechamos el corazón. Y las voy a cortar en trocitos más o menos del tamaño que estéis viendo. Una vez que las tenga cortadas todas las voy a ir colocando en un recipiente. Ya tengo todas las manzanas peladas y troceadas y ahora nos vamos al fuego. Ponemos una sartén amplia al fuego, preferiblemente de las que tienen teflón para que no se pegue. Y vamos a poner en la sartén todas las manzanas. Le vertemos los 100 gramos de azúcar y le ponemos también la cucharada de zumo de limón. Y ahora vamos a cocinar todo junto, mezclando de cuando en cuando, durante unos 7 a 10 minutos a una temperatura media. Ya tengo prácticamente lista la manzana. Lleva 8 minutos cociendo y ya se ha quedado prácticamente sin el jugo, porque la manzana va soltando jugo. En este momento, a un par de minutos de finalizar la cocción, le añado la canela molida, mezclo un poquito y ya la tenemos lista para retirarla del fuego y verterla en un recipiente aparte para que se enfríe por completo. Ya apago el fuego y mira, yo la voy a poner en un recipiente bastante amplio, así se me va a enfriar antes. El tiempo de cocción de las manzanas también va a depender un poco de la variedad de manzana que estéis usando. Debe de quedarse una manzana semi cocida, pero no desecha. Así que si es más blandita, pues con menos tiempo será suficiente. Lo importante aquí es que no se quede con jugo, para que luego la masa no se quede mojada. La masa la vamos a preparar con 500 gramos de harina de trigo para todo uso o harina de trigo 4 ceros. 200 gramos de mantequilla sin sal, bien fría y cortada a cubitos. 200 gramos de azúcar. Un huevo de tamaño grande. 15 gramos de levadura en polvo o polvo de hornear. Una pizca de sal y le vamos a aromatizar con una cucharadita de vainilla. En mi caso es vainilla en gel. Para hacer la masa vamos a utilizar un recipiente amplio donde vamos a poner la harina. Le vamos a añadir la levadura o polvo de hornear. Le vamos a añadir la pizca de sal. El azúcar. La mantequilla cortada en cubitos y que esté bien fría. Y el huevo se lo vamos a poner ligeramente batido. También se puede hacer con máquina amasadora. Con la pala o el gancho se puede hacer también. Le vamos a añadir también la vainilla en gel. Yo me voy a ayudar de un prensador de patatas. Y voy a ir mezclando todo lo que es harina con la mantequilla presionando. Hasta conseguir que se convierta en una especie de harina de arena húmeda. Y ahora lo vamos a ir viendo. Esto lo hago para no aportarle calor de las manos. Pero lo podemos hacer perfectamente a las manos. Ahora, cuando pase un poquito, trabajaré con las manos. Ya que lo tengo un poco integrado pero aún vemos trozos grandes de mantequilla, vamos a dejar de utilizar el aparatito este. Al fin y al cabo vamos a hacer una masa quebrada. Pero de una manera muy fácil. Y con las manos vamos a ir restregando la harina con los trocitos grandes de mantequilla hasta conseguir la consistencia que queremos. Ya tengo la masa lista. Mirad, parece unas migas gorditas, todas desmenuzadas. Y sabremos que la tenemos en su punto cuando cogemos un puñado, lo apretamos con la mano y se queda bien formado. Ahora voy a reservarla un momento mientras me lavo las manos y preparo el molde. El molde que yo voy a utilizar es un molde de cerámica que tiene 27 cm de diámetro, tiene el lateral acanalado y 4 cm de profundidad. He puesto un poquito de mantequilla que la voy a repartir muy bien con la ayuda de un pincel de silicona. Ya lo tengo bien untado con la mantequilla y ahora voy a verter un poco más de la mitad de la mezcla de masa que tenemos preparada. Ahora con las manos primero voy a ir estirando la masa, presionando y llevándola hacia los laterales para que cubra todo el lateral del molde. Cuando ya lo subí hasta arriba de los bordes con las manos y lo aplané, me estoy ayudando de un vaso que es recto por los laterales y presionando bien por el fondo y por el lateral para que se quede bien lisita. Y mirad, y ahora voy a ir presionando aquí en el borde para dejarle la forma bien bonita. Ya que tengo la masa bien repartida en el molde voy a pinchar el fondo con un tenedor con el objetivo de que se vaya filtrando un poquito el juguito de las manzanas y se quede un sabor delicioso en toda la masa. La manzana que ya está fría la abierto en el molde y ahora la repartiré muy bien. Huele de maravilla. Si os gusta ponerle más canela pues sin problema le voy a poner un poquito más. Esto ya cada uno a su propio gusto. Repartimos bien todas las manzanas procurando que no quede ningún huequecito. Ya tengo bien repartida la manzana, vamos a intentar que se quede una capa igual de gruesa por toda la tarta. Y ahora vamos a ir repartiéndole el crumble por encima. La masa que nos queda la vamos a presionar un poquito y la vamos a ir troceando con migas que caigan más gorditas por encima de toda la superficie. El horno lo tengo precalentado a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Yo no voy a utilizar el aire, voy a hacerle una cocción sin aire y lo voy a cocer entre 40 a 50 minutos o hasta que lo vea bien doradito a la misma temperatura. Ya la tengo lista, así que al horno con ella. Acabo de sacar la tarta del horno. En mi horno ha tardado justo 45 minutos en tener este aspecto tan estupendo. La voy a dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir. La tarta ya la tengo fría y voy a intentar sacarla del molde, aunque muy bien podíamos presentarla así tal cual y servirlo directamente del molde. Pero bueno, yo voy a intentar sacarla así se puede apreciar mejor como ha quedado. Le voy a colocar la tabla encima y le voy a dar la vuelta. A ver si con suerte nos sale. Retiro el molde y la verdad es que ha salido bastante bien. Pero siempre podemos poner un papel en la base así nos sale aún mejor. Le coloco la bandeja donde la voy a servir encima y hago ahora la misma operación, la volteo. Voy a limpiar las miguitas que me han caído por el lateral para dejarla bien bonita. Y una vez emplatada ya la tenemos lista para servir. Esta tarta no necesita más decoración que la que tiene por sí sola porque tiene un aspecto inmejorable. Solo nos queda disfrutar. Y como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Voy a cortar un trozo para que veáis como ha quedado por el centro. Vamos a coger un buen trozo para que se vea bien. Y lo vamos a colocar en nuestro plato. Y mirad que pinta que tiene, por favor. Y ahora toca probarla, así que me dispongo a ello, que os aseguro que aquí huele de maravilla. Mirad, mirad que pasada. Y ahora toca probarlo, que esto está diciendo cómeme. Enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Riquísima. Madre mía, esto está de escándalo de rico. La manzana está súper cremosita, la cortecita crujiente, las mollitas de arriba, el crumble, está súper crujiente. El contraste es una maravilla y el sabor es delicioso, el sabor de la vainilla de la galleta. Y el puntito de canela de la manzana con el saborcito de la manzana es un espectáculo de receta. No dejéis de hacerla porque os aseguro que está de 10. Y no os perdáis mis próximos vídeos. Yo me voy a coger otro trocito y la voy a seguir disfrutando por vosotros. Os espero.